Jugar con la muerte es la diversión favorita del Capitán Nero. Sus víctimas, un grupo de fugitivos que lucharán por sobrevivir. Logrará sus objetivos. Ellos están atrapados en... La Isla Misteriosa. Décimo Encuentro Nacional con EIC. 1999, retrospectiva y prospectiva de la comunicación. Comunicación a la luz del nuevo milenio. Del 3 al 5 de marzo en la Universidad de Colima. Conferencias magistrales, grupos de discusión, mesa sobre enseñanza, actividades artísticas y culturales, muestra de producciones estudiantiles. Décimo Encuentro Nacional con EIC. Ahí te va la clave para hacer tus llamadas locales en la Ciudad de México. La clave, eres tú. A partir del 27 de febrero, deberás marcar un 5 antes del número telefónico al que quieras llamar. Ahora, con el 5 que marcarás al principio, todos los teléfonos de la ciudad pasarán de 7 a 8 dígitos. Marcalos completos. Así de fácil. Allá, lejos de nuestras fronteras, hay mexicanos que luchan todos los días. Para difundir sus esfuerzos, para proteger sus derechos, para la promoción de sus logros, el programa para las comunidades mexicanas en el extranjero se mantiene cerca de ellos. Secretaría de Relaciones Exteriores, enlace entre nuestras comunidades, porque los mexicanos no solo están en México. Entre remedios y recetas, pierden tiempo. Y Pita sigue respirando más rápido. Fíjate cómo se le hunde su pechito. Sus papás se están confiando. Y el tiempo va pasando. Esto ya no es una gripa. Se respira rápido, rápido a la unidad de salud más cercana. La gripa que se complica puede ser neumonía. Actúa tiempo contra gripe y neumonía. Consejo Nacional de Vacunación. El Santo Padre en la Tierra del Ron, los puros y los sueños, la visita papal a Cuba, y cómo cambió la isla antes, durante y después de la estancia. Crónica del Tiempo, los 90, presenta La Habana, al son de un milagro. Jueves, 21 a 30 horas, por Azteca 40. Jueves, 21 a 30 horas, por Azteca 40.